El economista independiente Gerson Salgado afirma que no ve la recuperación de la inversión extranjera si no hay acuerdos políticos en Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional llamó al gobierno a trabajar en la recuperación de la confianza de inversionistas y cooperación financiera internacional. La inestabilidad política y social que actualmente vivimos da un mensaje negativo lastimosamente hacia los inversionistas tanto locales como extranjeros que quisieran depositar sus capitales acá dado que no hay un clima económico favorable por la inseguridad física y jurídica en la que actualmente se vive por las disputas que existen entre la empresa privada y entre el gobierno. Entonces para poder tratar de transmitir mayor confianza o que empiecen de nuevo a confiar en nosotros a como se venía confiando antes del 2018 mejor dicho antes de abril del 2018 que nos permitió mantener niveles de crecimiento por casi 10 años de casi escenarios del 4 al 5 por ciento primero es necesario que exista un acuerdo político. El economista igual consideró que las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional son muy acertadas. Dicha misión prevé que el Producto Interno Bruto nicaragüense caerá este año 5.7% y en 2020 caerá 1.2%. Probablemente sí porque recordemos que ellos se sentaron directamente con el gobierno llámese el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y con los empresarios y ellos sí tuvieron acceso a los números actualizados al día de hoy algo que no están disponibles en la página del Banco Central eso permitió obviamente que las proyecciones de decrecimiento económico para este año y del año que viene fueran mayores aunque siguen siendo proyecciones porque todavía por un lado no hemos cerrado el año y por otro lado no se ve hasta el día de hoy que exista cierta facilidad de salir pronto en el mediano o en el largo plazo del actual contexto en el cual estamos viviendo. Noticias 12, Teresa Reyes